Hoy se centra toda la atención en Nueva York, donde un gran jurado decide si van a formular cargos e imputar al expresidente Donald Trump por el caso del supuesto pago a la estrella porno Stormy Daniels para comprar su silencio. Vamos a conectarnos con Peggy Carranza hasta la Gran Manzana, ya se encuentra afuera de la Fiscalía de Manhattan. Peggy, por favor, cuéntanos. Última hora en este caso. Delante. Así es, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acabamos de enterarnos que ha culminado la sesión que tenía el gran jurado el día de hoy. Es posible que incluso no se reúnan el resto de la semana. Como saben, se esperaba que ellos tomen una decisión, todavía se espera, solo que no sería el día de hoy, una decisión en torno a una posible acusación contra el exmandatario, el expresidente Donald Trump. Como saben, esto significa que los problemas legales del exmandatario aumentan, ya que además de que se espera esta posible acusación, habría otra investigación que algunos consideran incluso más seria, ya que según ABC, el Trump habría podido engañar a sus abogados en cuanto a la retención de documentos clasificados tras dejar su cargo. Todo esto mientras las autoridades están aquí en alerta ante posibles protestas, precisamente cuando se dé una acusación. De hecho, el servicio secreto estaría coordinando con la policía de Nueva York en caso de que de ser acusado Trump deba comparecer en corte. Lo que sabemos hasta ahora es que posiblemente pueda entregarse voluntariamente. En ese caso, luego tendría que pasar algunos días para que viaje desde la Florida hasta acá, hasta Nueva York, donde tendría que tomarse, se le tendría que tomar las huellas digitales, incluso tomarse una foto para la ficha policial. Además, también porque se trata de un expresidente, es posible que su retención sea en una sala de interrogación y no en una celda. Además, tampoco tendría que ser esposado. Como les digo, todo esto mientras ha aumentado la seguridad aquí en la Corte Criminal de Manhattan, estamos también frente a la Fiscalía y también en el Trump Tower, esto en la Quinta Avenida. De hecho, como saben, todo esto se debe a que el propio exmandatario dijo el fin de semana que él esperaba ser arrestado ayer. Sin embargo, esto no pasó, pero llamó a sus simpatizantes a protestar. Regreso con ustedes.